Cintura, tómala en la cintura y ya vamos Y aprieta, 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 aprieta Esto es Lalo, Gata, Dani, Subanda Con este ritmo se mueve el tono, este es el baile de tu ganazo Con este ritmo se mueve el tono, este es el baile de tu ganazo Se mueve el tono, se mueve el tono, se mueve el tono Y levante el brazo No, 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 no levante el brazo, compadre, compadre No, no, no levante, ¿te llevaste adelante o no? Con este ritmo se mueve el tono, este es el baile de tu ganazo Con este ritmo se mueve el tono, este es el baile de tu ganazo Mueve el tono, mueve el tono, mueve el tono Y levante, levante el brazo Y ahora todo va a nacer Bailemos con el tuya, bailemos con el nazo Bailemos con el tuya, 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 tuya Bailemos con el tuya, bailemos con el nazo Bailemos todo en tu canto Con este ritmo se mueve todo Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueve todo Nadie se puede quedar sentado Bailemos todo en tu canto A todo el mundo se baila de un dañado Con este ritmo se mueve todo Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueve todo Nadie se puede quedar sentado Muevanse todo, muevanse todo Muevanse todo y levanten el abrazo Y ahora todos bailan así ¡A la ocho hora, cumpita! Bailemos con el tuca, bailemos con el naso Bailemos con el tuca, bailemos con el naso Hace 4 razones irlandos con este ritmo se ve mi sol esta es el baile de tu canas con este ritmo se ve mi sol Ese es el más grande de tu ganas Muévanse todo, muévanse todo, muévanse todo Y levátenlo, levátenlo, beso Con este ritmo se mueve todo, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueve todo, nadie se puede quedar sentado Muévanse todo, muévanse todo, muévanse todo Y levátenlo, 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 beso Y ahora todos bailan así Bailemos con el tucá, bailemos con el nazo Bailemos con el tucá, 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 tucá Bailemos con el tucá, bailemos con el nazo Bailemos con el tucá, acelera, acelera Bailemos con el tucá, bailemos con el nazo Bailemos con el tucá, 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 tucá Bailemos con el desplazo Balmas arriba, las palmas arriba Y para las palmas a ti Y las palmas arriba los que están enamorados A ver, ¿dónde están los que están enamorados? El grito de las mujeres que están enamoradas ¿Dónde están? A ver El grito de los hombres que están enamorados A ver, a ver Vamos a hacerlo por primera vez Esto no lo he hecho nunca Todas las parejas que están aquí presentes Pónganse de frente a su pareja Pónganse de frente Es el momento, pónganse de frente con la señora La polona, la amante Mírenla, mírenla, mírenla Compadre, el hombre las manos atrás El hombre las manos El hombre las manos atrás El hombre las manos atrás Y ella mírenlo El amigo va a cerrar los ojos Tiene el ojo, estire la boquita Vámonos, háganlo compadre Vamos, vamos, está con el rayo bueno Primera vez, fue inédito El hombre se pone así A la uno, a la dos y a la tres Y ahora la mujer le va a dar un cachetazo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué te quedas? ¿Cómo te quedas, loco? Inicio como es Recuerdos junto a la mano Y su bala ¡Qué bonito, madre! Amor, 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 amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios Amor, 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 amor ¿Qué bonito, madre? ¿Cuando le haces de ti? ¿Qué manera olvidarte? ¿Qué bonito, madre? ¿Y si todo me recuerda a ti? ¿Y en todas partes? ¿Qué estás? ¡Tú y sé! Si en una rosa estás tú, rezando la acción, estás tú, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar. Si en un saludo la luz estás tú, rezando la acción, estás tú, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar. Si te clavaste allí en mi corazón, mi amor ha llenado mi alma, y mi sangre hoy cerré por mis venas, y mi sangre no sé que yo estremecer. ¡Y hagan una bulla! ¡Y la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Sensual! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hay quien lo ubica! ¡Vamos a cantar en inglés, a verlo! ¡Love, love, love! ¡En inglés, a verlo! ¡Love, love, love! ¡Quiero que me vuelvan a mirar a tus ojos! ¡Amor, amor, amor! ¡Amor, amor, amor! ¡Quiero volver a besar tus labios! ¿Cómo es tu labio de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, todo, en todas partes, estás tú. ¡Tú y cero! Si en una nota estás tú, rezando la canción, estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si pensando la voz estás tú, rezando la canción, estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí mi corazón, mi amor ha llenado mi alma. Mi sangre... Mi sangre... Mi sangre... Mi sangre... No sé creer que me sea... ¡Volverá... Los que tienen 25 Las mujeres que tienen 18 años Y están completamente vírgenes Allá está usted Hace cuántos años que este vírgenes Y las palmas arriba, las palmas arriba Ahora quiero que me sean sinceros Que levanten la mano o griten Los que hacen el amor una vez al año La corriolista Y la rita, el bajo quinto Percusiones, baterías Ahí los pillean Que levanten la mano y griten Los que hacen el amor una vez al mes Nadie grita, nadie Que levanten la mano y griten Los que hacen el amor una vez a la semana Algo y algo Y quiero que sean sinceros Que levanten la mano Los que hacen el amor una vez al día Con la mano Arriba Arriba la mano Arriba Arriba la mano Eso quise decir Saltamos Saltamos Y como dice Hasta el amanecer Arriba la mano Y a la vuelta, la vuelta, la vuelta Y la vuelta Cuando te tengan mis brazos Ya no te dejaré marciar Estarás conmigo, estarás conmigo Hasta el amanecer ¿Cómo dices? Quisiera tenerte como noche y joven En mis brazos, en mis brazos Sentir sus caricias, tu piel, tu amor Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te matarás, haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer ¿Cómo dices? Haremos, haremos cochina